Bueno, voy a grabar un vídeo, he venido al cajero y mirad cómo está mi pueblo. Está todo nevado, yo sin capucha, me voy a salir a pasar. Tengo que ir a comprar, vale, venga, vamos a hacerlo bien, vamos a ir a comprar. Pero esto es increíble, o sea, cómo no iba, madre mía. Bueno, de vez en cuando tendré que ir limpiando la lente. No hay nadie por la calle, chaval, qué fría hace, es impresionante. Vaya día que se ha levantado. Ya no sé si voy por la carretera o por la acera, está todo completamente cubierto. A ver cómo está la plaza del Charrillo. Miren qué entras. Aquí la plaza de arriba. La gente sale a verla en la calle. Este es el descomunal, qué cantidad de nieve. Bueno, no sé, yo supongo que algunos países que están al otro lado y que también me ven, ¿no? No, 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 del sur. Pues, es que no le llama tanto la atención, ¿no? Pero, me voy a meter por aquí. Es que mira, es que soy, soy el primero en pisar por esta calle desde que he empezado a nevar. Estoy heladísimo, ¿eh? Estoy heladísimo. Bueno. Voy a ver si me compré otro gorro. Es que no he encontrado el gorro de vacío. Lo he estado buscando por todas partes. Y no lo encontraba. Y he tenido que salir sin él. Aunque voy en vaquero, si no es un pantano muy resistivo al frío. Llevo el pijama de abajo. Es impresionante. Aquí lo veis. El único loco que salía a la calle. Hace cuatro días, en verano, que estaba yo saliendo a recitar con la manga corta. Y ahora aquí una nevada de tócate los cojones. A ver quién se explica esto, macho. Vamos, que esta es la puta matriz, que le das al botón cambiar de pantalla y aparecemos en invierno. Pero se estáis dando cuenta. Impresionante. Impresionante. Bueno. El chino lo han puesto aquí ahora. Me envío un poco más lejos. Pues ya voy a comprar provisiones. Bueno, chicos. Os dejo aquí, que no sé si le mostraré a la china. Que la saqué grabando en la chuta. Chaito.